¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno No sé, tío Esto es otra historia Bueno, este vídeo que estoy haciendo con mi colega Moreno Y de las cosas que estamos hablando De crítica al Battlefield 4 Muerte, porque se lo merecen Porque nos han clavado 120 euros Por una jodida beta Y a mí particularmente Yo no sé qué pensar al Moreno, bueno, sí sé lo que piensa Pero que lo digo ahora, a mí particularmente Creo que nos han estafado de una manera brutal Totalmente De una manera brutal Porque Yo pagué 50 pavos por el Battlefield 3 En este que estamos jugando ahora No sé si pagué Otro 50, era, ¿no, Moreno? De premium 50, 45, no sé cuándo estaba en aquella ¿Sabéis lo que os digo? Lo volvería a pagar por este juego Lo volvería a pagar, bueno, ya me estáis viendo Jugando, ni un jodido lag Movimientos perfectos No sé Y este vídeo Es que se ve, es que Es lo que tendrías que hacer algún día Poner una partida en Battlefield 3 Metro, por ejemplo Como esta, por ejemplo Ahora mismo esta la graba Y ahora poner la misma partida en Battlefield 4 Mismo mapa Diferente Diferente juego Sí, bueno, claro Una comparativa, ¿no? Que la gente opine Que la gente opine A ver si la gente Que va a opinar Si la gente Habrá mucha gente En nuestra misma situación Sí, pero Para la gente que dice que le va muy bien Que la gente Oye, bueno, ya estamos Ya estamos en lo de Estamos en lo de siempre A esa gente que le va bien Tiene un monitor de 500 pavos Un ordenador de 3000 euros Una conexión de De 200 megas de ONO De telefónica Pero entonces Que no te pongas requisitos mínimos Porque si Claro, claro, claro ¿Va mal? Claro, claro Es que yo no veo diferencia Tan alta Incluso ¿Qué veo en el Battlefield 3? No veo la diferencia tan alta Que había de gráficos Que decían que iba a haber Pero Al revés Pero si este juego Parece mucho más real que el 4 Si el 4 ya te dije Al principio Era más verlo Digo, tío Pero si esto parece Dibujito, dibujito Si esto parece Dibujos animados, tío ¿Esto qué es? A ver Y mira, es que No sé Yo salgo aquí Fuera de metro, tío Y mira la realidad Los pisos El fuego El humo No sé Todo, tío Todo Es que Parece mucho más real Sí, que se cae un edificio A mí me sudas pelotas Que se cae un edificio, tío Me da igual, ¿sabes? Lo igual son otras Yo que empecé Jugando al Back Company 2 Porque no la había Digo sinceramente Si hubiese conocido Esta saga antes No No hubiese jugado A Calvot Util Nunca A ver Vamos a ver Ahí Ahí no comparto Tu ves, ¿eh? Porque El El COD 4 Es una jodida Ahora maestra Yo estoy de Calvot Util Pero desde la primera Que si hubiese conocido Esta A lo que no hubiese Jugado a Calvot Util Te lo digo sinceramente Pues no, hombre Sobre todo a la gente Que le gusta la guerra Los vehículos y todo Es que, por ejemplo A mí me gusta todo eso Yo juego esto porque Porque me gusta porque Lo veo un Cierto Como Un cierto simulador, ¿no? Si Que no tiene nada que ver Pero mira Se parece divertido Guau Pero es que Con esto me divierto Por ejemplo Ahora llego al 4 Y es que Entre fallos Entre la gente Que Bueno, fallos Ya te vale Fallos Bueno Vamos a ver Ellos han admitido Ellos han admitido Que por ejemplo Cuando Das a un pibe Y tú crees que le estás dando Porque Porque el pibe se estremece ¿No? Y le sale sangre Y ves que le has dejado al 100% Ese fallo, por ejemplo Lo han admitido Por eso, por eso Que sale ahí Estremeciéndote Estremeciéndose, ¿no? De que le estás pegando disparos Y cuando vas a echarle ojo No le has quitado Ni una gotita de vida Es que estaba concentrado Me he cargado 3 seguidos Y me he quedado ahí pillado Ya, ya Lo he notado Y eso, chavales Mira, este vídeo Que estamos haciendo el moreno y yo Yo y el moreno Es para que me comentéis En los comentarios Y que me digáis Que os parece nuestra opinión Si estoy equivocado Si no estoy equivocado Vamos En resumen Si os parece bien la crítica Os parece mal Sinceramente La crítica De todo el mundo es la misma No es que sea nuestra crítica Es que todos decimos lo mismo Porque es que tenemos todos los mismos problemas Oye, yo espero que no seamos los únicos dos subnormales Que tengamos problemas Que yo creo que no Porque Si, bueno Eso lo colgaré Lo colgaré Lo tengo grabado Por eso mismo Es que son fallos De Lo colgaré Para que vea la gente Los bugs que hay Y los fallos que hay Porque Que digamos Primer mes Segundo mes Bueno Un juego siempre sale con fallitos ¿No? De que se les ha escapado A los diseñadores En definitiva Que se les ha escapado ¿No? ¿Cuántos meses han pasado ya? ¿Cinco o seis? Desde De septiembre No De octubre De octubre Escucha Han pasado cinco o seis meses Tío Ya está bien ¿No? Yo creo que sí Ya está bien tío Porque que Que son seis meses de fallos ¿Sabes? Si no es una cosa Ya es otra Hacen una actualización Te arreglan una tontería Y te joden Doscientas ¿Claro? Bueno Resumiendo Lo que os iba diciendo chicos Este vídeo Para que me comentéis Que fallos os pasa a vosotros Que no fallos Si sabéis de alguna Historia gráfica Para que vaya mejor Si No sé Bueno pues Cualquier cosa que Que vosotros veáis Que Que puede que vaya mejor el juego En fin Para que comentéis Lo que salga del nabbo Como si tenéis el sida Como si no A tope A tope O sea que Eso es todo chicos Bueno yo me despido aquí Espero que lo comentéis Y que me digáis Que os parece Lo que hemos estado hablando El moreno y yo Y Viva la crítica Al Battlefield 4 Porque estos hijos De la gran puta Que se están llenando Los bolsillos A nuestra costa Se lo merecen Bueno moreno Un abrazo Un abrazo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!